Hola hoy te voy a enseñar cómo cambiar el signo zodiacal en snapchat bueno vamos a dirigirnos a la aplicación de snapchat y desde cualquier parte vamos a ir aquí a la cuenta a la parte superior izquierda aquí vamos a dirigirnos a donde sale como un bonito rojo nos vamos a ir aquí y vamos a ir a como ven aquí sale Géminis que es mi signo zodiacal entonces para cambiarlo nos vamos a link grande que aparece en la parte superior derecha y ahí nos vamos a dirigir y vamos a cambiar la fecha de nacimiento vamos a seleccionar y por ejemplo yo voy a poner esta nueva fecha de nacimiento voy a poner esta fecha de para cambiarla voy a cambiarla aquí a 22 de agosto ok y nos salimos como ven ya cambié el signo zodiacal y bueno esperemos que les haya gustado y les haya servido este vídeo este vídeo